hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon rojo fuego aquí recibí el ámbar viejo que dicen que y dicen que es que el ámbar viejo reviva los pokemon antiguos a todos los pokemon antiguos y allí aprendí el movimiento sísmico y adivinan quién lo aprendió nada más y menos que cliffhade y me fue al museo para dos cosas el movimiento sísmico y la y el ámbar viejo en ese lugar aprendí con uno de los dos katecas al final la mega patada y y nadie más ni menos que que feliz que lo aprendió cliffhade y manqui que en otras palabras monkey es el de mega puño y que feliz la mega patada y vamos a continuar en la ruta en la ruta 9 no tengo antídoto así que ni vayas melo solamente me queda la valla tania vamos a ver me enseñas la fuerza que tienes pues claro baltazar saca y yo saco a mi monkey y vamos a ver y y se me da la duda que si le haria patada baja o no no me acuerdo no me acuerdo realmente el peso del Giotrub comparado con el de monkey aquí, pero con una patada baja, quedaría bien, va a sacar Giodun y no quiero arriesgar a mi monkey, así que bien Wander, ahora voy a mostrar tu nueva fuerza, tu nuevo poder, vaya, que rápido, generalmente los Giodun son lentos, así que no puedo decidir el cambio de velocidad, después es que tiene Wander tras la evolución, va a sacar los machos, es el trabajo para Farfi, los montañeros, la mayoría de los montañeros tienen machos, pero no importa, primero malicioso y luego el... un poderoso y veloz golpe aéreo. Y Machovka es debilitado, proteja al montañero, va a atrasar. ¿Qué ha pasado? Vaya, así que tiene fuerza los niños de hoy. Bien, sigamos el camino aquí. Bueno, ¿por qué no? Así podré rebeldía a mi equipo. ¿No te andes con tus contemplaciones? Pues claro que no, ni tú tampoco. Noé, vaya. ¿Noé? ¿En serio? Bueno, no importa. Va a caer derrotada de todos modos. Va, ñau, de nivel 23. Noé, derrotada. Es demasiado. Y por supuesto, Monkey ya aumentó el nivel. Como lo ven. Están amarillo. Pikachu ya en estos turnos veloz y lo ven. Pues una liberidad de poco. Si fuera un Nuzlocs, iría buscando Pokémon de primera ruta... y primer Pokémon de ruta, así que, bueno... Sí, como esto no es un Nuzlocke, puedo trapar dos Pokémon que quiera. En la ruta que quiera. Algún día voy a hacer un Nuzlocke. Y también, ya estoy cerca de... Oh, en este momentico. Es que me dio ruta un título de un video que me notificaron. Que luego lo veré. Por el momento no puedo porque... Ya sabes, estoy grabando. Bien, bien. Ya, Mankey se salva al envenenamiento. Un peso menos para Mankey. Hmm, 500. No, un Nuzlocke y Peppita. Para muchos es Inulte, pero a otros... Bueno, pues... Es oro. Los Pokémon de ciertos elementos son más o menos fuertes que otros. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante del Profesor O. Si ya tienes 20 tipos de Pokémon, se supone que debería darte la piedra eterna. Dime Jonathan, ¿tienes al menos 20 tipos de Pokémon? No. Ni me interesa la piedra eterna. Dicen que hay fantasmas en Pueblo Lavanda. Ah, vaya. ¿Qué casualidad? Es justo a donde voy a ir ahora. Y he perdido varias veces en un gimnasio Pokémon. Y he perdido varias veces. Vamos a ver la causa. Voy a empezar con Pikachu. Y yo también. Pikachu contra Pikachu. Y de casualidad ambos son hembras. Un momento que odia. Vaya. Mi Pikachu es más rápido que su Pikachu. Bien. Hemos dado un buen inicio con buen pie. Pikachu me encanta. Monkey es B. Bien. vamos a darle un vamos a demolerlo y ya está espero que no quede el gran encanto y no debilitó un solo golpe hilaria volví a perder bueno depende de qué gimnasio ha tratado si es el de ciudad platia pues esos pokemon no serían adecuados no serían suficientemente fuertes tendrías que levelearlos o algo así o buscar alguno un pokemon que tenga ventajas frente a los tipos roca pikachu al menos tiene ventajas de los tipos agua de mistis de la ley de gimnasia de ciudad celeste y el teniente ser no creo que que creo que le causan daño neutro ahora es el momento de la verdad estamos en el túnel roca y pikachu vamos a usar destello vaya ha aclarecido lugar vamos al que por aquí un objeto un repelente vamos a ver vamos a ver que porque no me salí youtube vamos a ver es cabal no creo que lo acabe ya que tiene un buen nivel de defensa huy dios no puede ser todo todo el país que hice todo el país que hice vamos cuando el joder venga la pica chile bueno es una lástima yo quería capturarlo pero no importa por capturar a otros dios de una fin y al cabo eso no es un luz loco todo el túnel roca todo el túnel roca todo el túnel roca pero buscaremos la salida tarde o temprano corte y otra vez a usar destello la próxima vez lo cambio vamos a ver que hay lucha pokemon empezamos pues venga y luchamos con nadie más y menos que el porque maniaco vacilio sacan que hubo no creo que le haga un momento de tipo tierra como hueso palo o hueso merá le causa un daño a un neutro por ser tipo veneno y en Wander es hora de atacar mira que poquito de poder y eso queda evolucionado mientras tanto voy a pintar que movimientos puede puede aprender gloom y que movimientos puede aprender pint gloom y que nos acompañe y y que nos acompañe nos acompañe y acá y está sin la parte y la uok 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 vamos a hacer 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 vaya así que tiene un buen nivel de defensa especial por así decirlo va a absorber pensándolo bien mejor lo veo luego igual no tengo la piedra hoja se acabó vamos a ver qué sale ahora un macho y las imágenes tenga la onda trueno vamos a ver si con la onda 8 lo acaba no un momento perfecto para usar la pokeball se escapó bien sí ya atrapé a macho el pokemon super poder me llamaremos choppy me llamaremos choppy qué tal vaya nombre choppy bien ups qué suerte que es un suave vamos a atraparlo no 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 así que es muy difícil de atrapar vamos a ver si nos cae con el enciata que rápido vamos a super bowl es la última oportunidad que es el equipo bien ya no hay más porque no que capturar ya no puedo capturar más porque no ya queda por las bocabalas que tengo se me acabaron se me acabaron ya el nombre que te va a llevar es su 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 lo que me falta de poca balas lo que lo que todo lo que me falta de poca balas lo tengo en poción y a buen tiempo y a buen tiempo sigamos no esos esos rocas podrían reventar en vez de estar con un golpe roca menos más lástima que no tenemos ninguna mt o mo no en este caso m o no pero que no no si si no si no lo que y no ni no ni para el lanzarrocas y otra vez para acabar agujeros pikachii mmmm anda un chirrido bien no disca yo donde estoy en casa dibujo a los pokemon otro pokemaníaco no disca yo y se lo poste que tiene una buena defensa especial si fueras los blogs sería una muralla entera tanto física como especial uff estoy agotado bien pikachii ya debería hacer lo suficiente que por cierto le voy a cambiar el mote cuando ya lleguemos a polo la banda movimiento sísmico bueno para que haces chapoteo los ataques eléctricos no te apetan vaya tontería que hice vamos a hacerle el gran secreto con este rango de vida es suficiente para derribarlo bueno sigamos por ahí más tarde voy a explorarlo fuera de cámara no suelo venir por aquí pero lucharé contigo marta saca odys vamos a darle una mega patada vaya no fue suficiente pudo resistir un movimiento potente como mega patada vamos a ver si el daño secreto es suficiente para derribarlo si va a sacar boda otro pokemon inicial lo mismo pasó con un entrenador que sacó al cuero y que sacó al charmandel la mayoría son castistas y domingueras algunos de los que vi si alguna vez vieron estos videos y creen que me equivoco pueden escribirlo en los comentarios y para probarlo voy a verlos si a ver si su corrección si tiene la razón de corregirme o no golpe aéreo adiós bolvasor oh he perdido bueno sigamos vamos a otro porque maniaco me imagino me imagino que tiene una muy buena defensa como ven el movimiento sísmico es un movimiento fijo lo cual no discrimina a los tipos para que no te sientas discriminados que sabes de esos juguetes de estos jugadores disfrazados yo que se bueno prácticamente conozco yo he visto en algunos videos un youtuber disfrazados de pokemon no más o menos no lo voy a decir el nombre pero bueno simplemente no lo voy a decir ah y sacaste un charmandel bien tienes el honor de recibir la mega patada de Clefari para allá se mande más rápido que Clefari a pesar de estar enamorado a pesar de estar enamorado de toda pantalla de humo lo cual puede afectar bastante la aparición de Clefari con suerte no fue así bueno si 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 le afectó pero igual pudo a tirarle el golpe vamos a ver Widow encárgate de Cubone Charmander como tanto Charmander como Cubone tienen algo en común su debilidad ante los movimientos de tipo agua el agua erosiona los suelos lo cual hace que los movimientos de tipo agua sean muy eficaces contra los pokemon de tipo tierra el cual representa los suelos como vieron en algún anime algunos pokemon de tipo agua le temen mojar digo de tipo tierra le temen mojarse por su debilidad pues eso es todo así es lo que digo al final de mis videos bien sigamos sigamos autodestrucción se debilitó bueno Bueno, vamos a ver. Hay que estar alerta de todos modos. Donde hay entrenadores hay un camino para salir. Y eso es sabido por muchos. A nivel 21 yo aprende autodestrucción. Así que si veo uno a nivel 21 o superior, tengo que estar alerta. Macho, necesito una gran amenaza para que pare. Parfaxx, por ser tipo normal, podría recibir un daño innaturo. Efectivamente, Wander resiste mejor que cuando era un Odis. Listo, ahora lo echamos contra el montañero. Vamos a ver. Le voy a ir cazando poco daño, pero suficiente daño. Pero, Wander puede resistirlo. Puede resistir su etapa. Listo, ahora lo echamos contra el montañero. Mis técnicas de Pokémon te harán llorar. Eso lo veremos, amigo mío. Alfredo. Saca Diosdur y yo saco mi clipadín. Oh, oh. Malas noticias. Bueno. Tengo más resentimiento. No, no sabes. Prefiero que el Pokémon que está luchando caiga una autodestrucción, a que caiga a los que cambio. Los que me pueden ser útiles contra Diosdur. Contra Pokémon de tipo roca a tierra, como Diosdur. Le falta irle que a un rango, un rango de vida bajísimo. Pero, eso no la detiene. Porque es una guerrera. Me rindo, sus técnicas son mejores. Y vamos a terminar ese video por ahí. Y eso, es todo por hoy. Si les gusta este video, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Subo videos viernes, sábado y domingo. Voy a darles un aviso. Dentro de unas semanas, voy a subir un gameplay de Pokémon Sol y Luna. Ya que, voy a tener juego. Y nada. Muchas gracias a todos por ver el video. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!